Bueno mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Desafío Hit, mira qué fácil. Hoy me quise venir para las oficinas de Smartfit, porque yo sí quiero ver, si somos el mejor gimnasio de Colombia y de Latinoamérica, yo sí quiero ver su gente, la que trabaja acá todos los días, qué tanto ejercicio están haciendo. Gaby. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás preparada? Muy bien. Aquí todo el mundo te tiene fe. ¿Qué? Gaby es la mujer más querida en las oficinas de Smartfit, todo el mundo cree que está bien acondicionada. ¿Usted qué dice? Claro que sí. ¿Sí estamos haciendo ejercicio? Claro. ¿Sí haces ejercicio? Sí. ¿Sí? A ver, una vueltica. Un aplauso, un aplauso a todos. Gaby, ahora sí, la hora de la verdad. Usted dice que hace ejercicio. Sí, preparada. Preparada. Esto es muy fácil, vamos a hacer cuatro ejercicios en un minuto. Primer ejercicio, vas a apoyar las manos atrás. Durante 20 segundos, vamos a trabajar ese tríceps. ¿Listo? Eso va a ser el primer ejercicio. Segundo ejercicio, 10 segundos de skipping. Rápido, rápido, pues rápido. Eso es. Tercer ejercicio, vamos a hacer sentadilla saltando. Durante 20 segundos. Y cuarto ejercicio, skipping. Eso durante un minuto. Mira qué fácil. Listo, vamos a empezar. Preparada. A sus marcas, listos, va. 20 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Eso, sonriendo. Sé feliz. Ríete. Ríete. Once, doce, trece, catorce, quince, quince, siete, 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 ocho. Va. Rápido, rápido. Va, rápido, va, rápido, va, rápido. Vamos a quemar esa garepa venezolana después, va. Esa reina pesteada, va, 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 va. Esa reina pesteada, va. Quema, quema, cambio, listo. Va, uno. Ojo la espalda, derechita. Uno, saltando. Dos, tres, cuatro. Las palas derechas, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Va. Esquipi. Va, va. Tirope. Una bonita, un aplauso para Gaby. Gaby. Mira qué fácil. Gaby, ¿te comprometes a hacer estos ejercicios todos los días? Sí. Sí. Oh, pues. Hay que subir el nivel físico. Mira qué fácil. Un aplauso, Gaby. Muchas gracias. Chao.